En el marco del II Congreso Internacional de Gerontología, conversamos con la doctora Ana Laura Mariño sobre salud mental, soledad y consumo de sustancias en las personas mayores. Para hablar de salud mental, soledad y consumo problemático de sustancias en personas mayores, me hice dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué pasa con las personas jóvenes o mayores que ingresan a instituciones o se hospitalizan? ¿Qué pasa cuando envejecen dentro de estas instituciones ya que no pueden salir? Una de las posibles respuestas es otra pregunta. ¿Tenemos políticas públicas que contemplen el ciclo evolutivo de las personas dentro de las instituciones o de los hospitales? Podemos pensar desde una mirada del psicoanálisis cómo es esa evolución de esas personas y qué pasa con la construcción de su propio deseo dentro de las instituciones. La otra pregunta que me hice es si las personas mayores, considerando mayores de 65 años, tienen consumo problemático de sustancias. ¿Y cuáles son las sustancias? Pues no hay una investigación en Uruguay que abarque a las mayores de 65 años. Entonces, solamente me baso en la clínica y en la conversación con otros colegas para poder hablar y decir que el mayor consumo es de alcohol en personas mayores de 65 años y de psicofármacos que son autoadministrados. Esto quiere decir que no están indicados por médico o que fueron indicados en un tiempo pero que se autoadministran y lo compran, por ejemplo, en las ferias o en lugares donde haya venta que sería como psicofármacos en negro. Adicción, desde la etimología de la palabra significa no dicción, no poder poner en palabras. A, no, dicción, palabras. Este no poder en palabras deja un lugar para que se complete con ese consumo. Entonces, quizás podamos reflexionar qué pasa con los adultos mayores o las personas mayores en nuestro país respecto a los consumos de alcohol qué tratamientos hay cómo pueden acceder a los diversos tratamientos los adultos mayores en situación de calle por qué consumen alcohol quizás consumen para matar el frío pero luego esto se puede convertir en una adicción también en las personas que están institucionalizadas u hospitalizadas qué pasa cuando envejecen dentro de las instituciones son preguntas que todos nos podemos hacer y quizás no tengan respuesta en este momento entonces en este punto los invito a reflexionar a que podamos buscar respuestas a que podamos encontrar la forma de darle una vejez digna a todas las personas y no solamente a las que pueden acceder a las instituciones de salud privadas no solamente a las que pueden acceder a las instituciones de salud privadas no solamente a las que pueden acceder a las instituciones de salud privadas